Música 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 Le contó alguien más lo de la competición esa del nombre raro? Herzog Stachmann? Esa misma, sí. A mi hermana Catalina. Y fue justo antes del accidente de su esposa. Y que si fue así. ¿A dónde quieres llegar? Pues que todo tiene sentido. Su esposa les escuchó hablando de que usted quería ir a la competición. Y entonces provocó un oportuno desmayo. ¿Ya estás poniendo en duda otra vez la honradez de Jimena, Hanna? Creí dejarte bien claro que no quería volver a discutir contigo acerca de este tema. Es que yo no estoy discutiendo con usted. Que yo no gano nada con eso, señor. Mire, yo solamente quiero que abra los ojos, nada más. Los tengo bien abiertos, gracias. Pues yo creo que no. Porque entonces se daría cuenta de lo que está ocurriendo que es evidente. ¿Cómo puede estar tan ciego? Está bien. Está bien, Hanna. ¿Qué es lo que no veo, según tú? Pues mira. Cuando fui a atender a su esposa después del trágico accidente, me di cuenta de que fingía. Por favor. ¿Y a qué te refieres exactamente? A que no perdió el conocimiento. Vamos, Hanna. Mire, yo estaba con ella. Y cuando me di la vuelta y ella pensaba que nadie la estaba viendo, entonces por un espejo pude ver que ella abría los ojos. Y cuando me giré los volví a cerrar inmediatamente. ¿Y entonces cómo se hizo la herida en la frente? Pues no lo sé, pero desde luego un accidente no fue. Así que vuelves a insinuar que está fingiendo que se ha hecho daño a propósito. Probablemente, sí. O quizá el golpe fuese algo fortuito, pero lo que está claro es que no se desmayó. Mire, no sé si el golpe es de verdad o no. Lo que sí que tengo claro es que ella está mucho mejor de lo que le está diciendo. Y que le está manipulando para que haga lo que ella quiere que haga. Hanna, esto ha llegado demasiado lejos. Quiero que a partir de ahora te encarges de cuidar a mi esposa sin juzgarla. No quiero volver a oírte. A acusarla de nada. Pues muy bien, me callo entonces. No voy a volver a decir nada que cuestione la conducta de su esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!